¿Saben por qué las personas buenas sufren demasiado? Porque siempre lo dan todo. Y las personas nunca miran eso, nunca lo reconocen. Así que aquí estamos, mi querida gente, los dejo con ese pensamiento. Pero muchas veces criticamos sin saber, muchas veces hablamos sin saber, nos gusta meternos en la vida de los demás. Y no indagamos, no investigamos, solo nos dejamos llevar por lo que dicen las demás personas. Pero el karma llega. No critiquemos para que no te critiquen. Porque todo lo que se hace se paga y se paga el doble. Así que muy buenos días, mi querida gente. Acá estamos en un nuevo video, dándole gracias a Diosito porque nos permite un video más. Seamos felices. Disfrutemos de nuestra vida. Dejemos que las demás personas disfruten de su vida. No seamos envidiosos. No seamos egoístas. No seamos rencorosos. No seamos egocentristas. Así es. Así es que en este canal todo es show. En este canal van a ver diferentes cosas. Van a ver diferentes contenidos. Y yo de mi parte le doy gracias a cada uno de ustedes. Primeramente a Dios porque me permite grabar para ustedes. Y recuerde darle manita arriba a la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un video le va a salir ahí el timbre que yo o la notificación. Mejor dicho que yo ya subí un video. Así es que mi querida gente. Gracias. Acá estamos. Déjenme decirles que muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Vamos a ir a grabar. Allá donde. La familia de Fernando. La familia de Ernesto. Que ustedes ya lo conocen. Ya salió el hermano de Fernando en los videos. Vamos a ir a grabar. Esperamos que les gusten los videos. Que comenten los videos. Gracias por esos comentarios. Ya que muchas personas hacen videos. Hacen unos comentarios meros. Raritos. ¿Verdad? Pero ya sabemos. ¿Verdad? Sí. Como les decía. Estamos expuestos. Me decía por ahí una persona. Si no quieres que te digan nada. ¿Por qué expones tu vida al público? Obviamente soy youtuber. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer videos. Pero aclarándole las cosas. No soy mantenido. No me gusta hacerlo. Nunca lo he sido. Siempre. Hago las cosas. Para. Ver. Cómo. Sacar a mi familia adelante. Trabajo. Gracias a Dios. Trabajo en la tiendita. No es fácil. Tener una tiendita. Pero ahí vamos. Siempre adelante. Así es que si usted no sabe. No hable de mi vida. Si usted juzga. Por lo que yo soy. Por lo que he sido. Déjeme. Es mi vida. Miren. Me dicen. Y se los voy a decir. Ahí está el saca caca. Así dijeron en un comentario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Solo el saco. O ella. No sé. Que quienes lo han mandado. O cuál es el odio que me tienen. Ni yo lo entiendo. Porque para comenzar. Ni los conozco. No me importa su vida. Cada quien vive su vida. Yo voy a ser feliz. Soy feliz. Yo sé cómo llevo las cosas. Yo sé cómo hago. Para poder salir adelante. Así es que. Gracias por esos comentarios. Yo les agradezco a ustedes. Porque a pesar de que el odio que me sienten. El odio que me tienen. Están pendientes de lo que yo hago. Que si subo video. No subo video. Me llega. Pero. Recuerde. Todo. Todo. Se paga. En esta vida. Que soy perfecto. No soy perfecto. Soy una persona imperfecta. Como todo ser humano. Tengo mis errores. Los. Tengo mis errores. Tengo mis preferencias. Tengo mis preferencias. Pero. Es. Mi. Vida. Así es que no venga. A hacer. Ese tipo de comentarios. Ridículos. Ese tipo de comentarios. Que no sé de dónde vienen. Que quienes los mandan. No me importa. Pero. Lo importante. Que usted está pendiente. Yo lucho. Para salir adelante. Hago los videos. Para. Poder ganar. Nosotros. Los youtubers. Todos los canales. De youtube. Todas las personas. Que tienen. Un canal de youtube. No crean. Que van a hacer videos. Solo para. Que ustedes sepan. O para que ustedes comenten. Comentarios ridículos. Todos. Todos. Hacemos. Videos. Para. Generar. Ingresos. Para. Salir. Adelante. Vivimos en un país. Donde muchas. Personas. Salvadoreñas. Han. Inmigrado. A otros países. Ellas. Ellos. O ellas. Sabrán. Las razones. Por la cual. Se han salido. De. Este país. El salvador. Yo tuve la oportunidad. De salirme. Del país. Saben. Por qué no lo hice. Porque yo tenía. Viva. Mi madre. Estaba grave. No me podía salir. Así. Por así. No porque yo. Estuviera. En. Los Estados Unidos. Pero no me arrepiento. Saben por qué no me arrepiento. Porque estoy acá. Yo estoy pendiente de mi familia. Sé lo que le falta. Lo que no le falta. Pero yo estoy pendiente de mi familia. Y. Usted. Viva su vida. Usted. Vea los videos. Dele like. Y comparta mejor. En vez de venir a. O sea. Si algo no nos gusta. Está bien. No nos gustó. No. Yo. Veo videos. En YouTube. Pero yo. Si no me gusta. Le doy al dedo. No pongo ni así. No comento. Ridiculeces. Porque. Para qué. Así es que mi querida gente. Les aclaro eso. Soy salvadoreño. Cien por ciento. Espero. Si Dios me da la oportunidad. De poder salir del país. Pues me voy. Hoy sí me voy. Ya que. Está difícil. En El Salvador. Y quizás no solo en El Salvador. Sino que. Esto es a nivel mundial. Esto va. De mal. En peor. Hoy se trata de. Saber vivir la vida. Porque usted. Si no sabe. Vivir la vida. No va a durar mucho. Más si somos criticones. Más si somos juzgones. Si el único. Que nos puede juzgar. Y el único. Que nos va a juzgar. Es Dios. Así es que. Piénselo. Antes de hablar. Pensemos las cosas. Antes de hablar. Y hago este video. Porque yo eliminé. Unos videos. Yo. Como padre. Soy responsable. De este canal. No. Voy a permitir. Que me le tiren. Cosas. En contra. De. Mis hijas. A nadie. Le permito eso. A nadie. Y yo sé que usted. Haría lo mismo. Por sus hijos. Uno es capaz de todo. A nadie. Ni a estos. Ni a estos. Ni a ustedes. Así es que. Mi querida gente. Hasta acá. Voy a dejar este video. Espero que. Entendamos. No seamos. Discriminadores. No seamos. Criticones. Y. Hasta la próxima.